Barranca Bermeja con las muy buenas tardes, les cuento que estoy desde las oficinas de Veolia en la ciudad porque esta empresa en el marco del Día Internacional de la Tierra tiene sin duda sorpresas para toda la comunidad del puerto petrolero bueno me encuentro con Eileen quien es una representante de esta empresa y nos va a contar mucho más acerca de lo que se tiene para este Día de la Tierra para Barranca Bermeja con las buenas tardes hola comunidad de Barranca Bermeja, desde Veolia queremos extender la invitación a participar en nuestro concurso Diseñando el Mundo con Veolia para la celebración del Día Internacional de la Tierra, el cual se celebra el 22 de abril del presente año ok, bueno, que dinámica tienen ustedes como empresa Veolia para hacer participar en la comunidad de Barranca Bermeja desde Veolia diseñamos un concurso para que todos nuestros usuarios puedan diseñar un mural que sea ideal para y alusivo al medio ambiente, en todo el cuidado y demás sensibilización este diseño debe incorporar de forma estratégica nuestro logotipo Veolia ok, o sea que las personas, la comunidad digamos, algún barrio, el barrio del cerro quieren diseñar un mural ¿cuáles son los requisitos que debe tener ese mural? medidas, colores, etcétera y además, ¿qué personas pueden participar de esta actividad? ok, tenemos para dos categorías, la categoría Niñez que son menores de 18 años y la categoría adulto en general y el mural lo vamos a plasmar uno en la vereda de Patio Bonito en la escuela y el otro, el participante y ganador tiene la oportunidad de seleccionar en qué parte de la comunidad o su barrio podamos plasmar este mensaje alusivo al cuidado del medio ambiente perfecto, su merced nos hablaba de premiación porque sin duda hay motivación ahí económica también con temas tecnológicos y demás premios para la comunidad, ¿de qué se trata eso? claro que si queremos premiar estas iniciativas ambientales para la categoría adulto tenemos un espectacular Android y para la categoría Niñez tenemos un asistente Google este concurso abre sus puertas el 22 de abril del presente año y cierra el 29 de abril y tenemos la premiación, selección de los dos ganadores el 5 de mayo bueno familia Barranco Bermeja, queda entonces la invitación para que puedan participar de este gran concurso que está llevando a cabo Veolia esto en el marco del Día Internacional de la Tierra sigan con mucha más información en estudio con la cámara de Libardo Rueda, Camilo Santos Blalet 12 12 13 13 14 14